Entonces, por todos estos motivos y por muchos más que tenemos que planificar y estar en conjunción con la UACH, invitamos con agrado esta vez a una asamblea a las 18 horas, pero en el skate park del barrio Badén, frente a la Escuela 210, así que con gusto invitamos a todas las vecinas y vecinos a que se acerquen, que vamos a estar ahí asambleando y discutiendo de acciones futuras para realizar. Se viene una nueva sesión de legislatura el martes 16 y además viene el gran festejo del previsito del 23 de marzo. Muchas gracias.